hoy es el primer día de clases para mí así que vamos a llevarla con razón al colegio a mi niño el colegio si no hoy ya no ganaron los hijos son por allá más rápido que nosotros vamos lista vamos rápido una niña grande ya no más preschool no más kindergarten mía ahora primer grado vas a estudiar no mía mía vas a ir a aprender no quiero decir a las amigas chao me voy a primer grado diles voy a ver a bell a ver vamos a ver si mía se acuerda dónde está su clase o está más perdida me parece que los niños acá no lloraban tanto por qué sus papás los dejan no 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 es ahí tampoco más adelante vamos a ver si es el otro lado y está adelante y es este de aquí 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Mia! ¡Adiós! ¡Estudia mucho! ¡Aprende! Bueno, por fin ya dejamos a nuestros hijos en el colegio. Muy felices que Mia empieza una nueva etapa. Y nosotros nos vamos a la casa. Había niña llorando, no quería quedar. Sí. Me pareció un poquito raro porque mayormente ya los dejan desde pre-school o kindergarten. Pero bueno, de repente hizo todo eso en casa y por eso... O es muy apegada a sus papás, por eso estaba como que lloraba. Ay, da penita. Pero bueno chicos, nosotros muy contentos de que, bueno, Mia y Andrecito ya empezaron una nueva etapa. Ahora sí nos vamos a regresar tranquilitos caminando a la casa. ¿Tú crees que en Latinoamérica los niños lloran más cuando los dejas para escuela? Yo recuerdo, pero... Ah, ya, ya, ya. Y todos hacemos... Hacemos este jardín, que le dicen. Y sí, sí lloran en primer grado. Yo creo que sí lloran más porque muchos o se quedan con sus padres o están con los abuelos pero siempre están con la familia. Sí. En cambio acá, la gran mayoría, después del pre-school o del kindergarten, que son como los dos primeros años cuando están todavía chiquitos, a veces van como a una guardería, ¿no? Hasta antes de pre-school también. Claro. Algunos como son bebé. Desde bebé van a un becker que le dicen, ¿no? Ya, ya, ya. Como es un lugar donde los cuidan. Y eso es a las cinco de la tarde, porque así tengo a mi amiga Karen, que su hijita... Sus dos hijitas van. Después del colegio se queda tres horas más en el colegio porque hay un lugar que los cuidan. Y la otra nena va, lo saca y lo lleva a otro lugar. Ya. Hasta las cinco que ya termine de trabajar. Entonces, sí. Yo creo que los niños aquí están un poquito más acostumbrados a no estar tanto con papás, pero siempre hay uno que otro que de repente sí está, ¿no? Y bueno, nuestros hijos no han llorado nunca, pero yo creo que estaban siempre emocionados de ir, ¿no? De experimentar algo nuevo, más que todo, ¿no? Porque todo el día como mamá y papá nada más, entonces yo creo que ellos sí querían. Pero bueno, todos los niños son diferentes, pero yo creo que sí, en Latinoamérica, antes, en mi época, cuando yo era chiquita, lloraban más. ¿Y lloraste? No, yo no. Ah. Ya. Entonces, eso tienen los hijos, entonces. ¿Tú lloraste? No, yo tampoco. ¿Tú tampoco? Ah, ya, ¿viste? Ok. Chicos, llegando a casa, desayuné, me alisté y he venido acá a Vivid Yurek, perdón, a hacerme mis uñas. Así que, voy a hacer mi cambio de uñas ahorita y vamos a ver qué tal nos va. Así que, vamos. Miren, el lugar es muy bonito, me gusta, hacen muchas cosas, no solamente las uñas, sino también hacen fillers, hacen botox y también tratamientos al cuerpo. A veinticinco minutos creo que me queda de la casa, así que... Oh, ya. Ok. Fin, terminaron mis uñitas. Miren, ahorita les... Miren qué bonitas que están esta coquetería de acá de la florcita. Ay, todas las piedritas. Me he puesto esta vez piedritas porque, chicas, es mi cumpleaños número... Ya sabrán ustedes. No lo voy a celebrar exactamente mañana, pero lo voy a celebrar el sábado. Pero hoy día tengo que irme a Costco a hacer las compras, hacer todo para estar preparando las cosas para mis invitados que van a venir al sábado. Así que, al final, decidí hacer una fiestita pequeña con algunos amiguitos y nada, chicas. Así que, ahorita sí, voy corriendo para Costco porque solo me queda casi dos horas para recoger a los niños. Bueno, ya me dejo de tanto para hablar y vamos para Costco. Me parece gracioso, chicos. Nuevamente agarro la cámara para grabarles un poquito y justamente estoy en el carro manejando. Bueno, ya no manejando, sino esperando a los niños. Después de Costco no les grabé porque necesitaban la tarjeta y están andando con la tarjeta de Costco de Conrad. Porque el mío, después del viaje, no sé dónde lo habré dejado, entonces no lo he encontrado. La última vez que fui a Costco, antes de esta, pasé normal. Pero hoy día, cuando llegué a la caja, me pidieron, me dijeron, a ver, muéstranos la foto de tu tarjeta. Y yo le digo, ¿pero por qué? Me dicen, no, porque ahora estamos verificando que sea la misma persona. Entonces, bueno, y le digo, no, bueno, este es mi esposo. Y entonces, pero le digo, tenemos la misma cuenta. Entonces, ¿cuál es el problema? Y dicen, no, tiene que ser así, que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, bueno, en fin, igual me pidieron mi nombre. Fueron a verificar si estaba en el registro, si estoy. Entonces, bueno, ya pasé. Supongo, de verdad, personalmente me parece algo ridículo. Pero bueno, supongo que es incomoda. Porque imagínense si realmente fuera yo. Es como sacar cada rato tu tarjeta y presentarles a alguien que eres tu cara. Es como si tú estuvieras mintiéndoles. Pero supongo que hay mucha gente que presta las tarjetas a otro a otro. Y lo hacen más que todo para pagar la membresía. Porque hay que pagar como 70 dólares, creo, al año por la membresía. Para tener la tarjeta. Entonces, bueno, en fin, la cosa es que, bueno, esperé que vayan a hacer todas esas cosas. Ya me demoré bastante. Ya no les mostré más. Pero compré todas las cosas que tenía que comprar. Y, ¿cómo se llama? Por cierto, tengo que buscar mi tarjeta, sí o sí. Y, bueno, de ahí ya almorcé. Estoy conversando un rato con Conrad. Y ahorita ya estoy acá para esperar a los niños. Y miren esta cola. Miren, ahí está. Y esto había todo eso más hasta la vuelta por allá. Pero ellos tienen que más o menos salir a las 3 y 25. Mi reloj aquí está adelantado por 8 minutos para no llegar tarde a nada. Entonces, imagínense. Y ya estoy aquí más o menos unos 5 minutitos. Entonces, esta cola me voy a esperar todos los días. He venido sumamente temprano. Creo que a las 3 de la tarde y 2 llegué aquí. O sea, son como casi 23 minutos que voy a tener que esperar solamente para llegar. Para tener espacio. Porque si no, la cola se va hasta por allá. Y se va a hacer más largo. Y los niños se van a demorar en salir. Y van a salir mucho más tarde. O van a estar esperando mucho tiempo y cosas así. Ahorita el calor está un poquito fuerte. Entonces, esta semana vamos a estar como en los 90 o algo así. Creo que si no me equivoco. Entonces, no los voy a recoger caminando. Entonces, no importa. Voy a hacer este sacrificio de estar acá como 20 y tantos minutos perdiendo el tiempo. Pero no. No voy a perder el tiempo. Me voy a poner a editar mis videos cuando estoy acá. A hacer carátulas. O subirles una fotito o algo así. Pero así es. Este primer día de colegio de Mia y Andrés. Bueno. Está un poquito movida la cosa. Pero bueno. Vamos a esperar a los chicos y vamos a ver qué tal les fue el día de hoy. Ya. Mi amor. Ya. ¿Cómo te fue el colegio? Bien. ¿Te gustó? Sí. Oh, wow. La mía ya es una niña grande. ¿Conociste a muchos amigos y amigas? ¿Has hecho amigas o qué? Ay, qué chévere. Wow, su manzana qué blanca que está. Ay, qué rico. Tiene hambre la niña. Mucho estudiado. No, mía. ¿Cómo le voy a botar a la basura? Vamos a cortarle un poquito, sacarle eso. Acabo de sacar mis cebollitas del jardín. Vean. Qué ricas. Hay de diferentes tamaños. Pero estas de acá, perdón. Estas de aquí son chiquititas. O sea, no es que no hayan crecido, sino que así son. Ya chiquititas ya. No sé para qué se utilizan. Creo que he visto que cocinan, pero no sé qué yo hacer. Pero vamos a ver recetas. Tengo más y no quiero sacar estas nada más por ahora porque no se me malogren. Pero hay mucho más. Ahorita mismo me voy a ir a cenar mi pollito. Un poquitito de arroz nomás, pero casi nada. Vean. ¿Qué será? Una cuchara y media nada más. Y ensalada y ya está. Así que provecho, chicas. Voy a cenar. Vamos a mirar una serie algo con Conrad. Mr. Dumbo. Ay, ay, ay. ¿Qué hueles a las chicas? Ah, no. Mentira. No hueles a las chicas. ¿A quién hueles? ¿A quién hueles? ¡La comida! Piquejo. ¿Cómo nos vamos? Conrad. Mi amor. ¿Qué vas a traer mañana para mi cumpleaños? ¿Mariachis? ¿Mariachis? ¿La música? Ajá. ¿O tú te vas a convertir en mi mariachi? Yo te voy a cantar. No hay que besar su mariachi. Con tu hermosa voz. Exacto. Y Dumbo va a ser tu acompañante que va a tocar la guitarra. Besito. Se de Dumbo. Ni caso. Todo porque está el pollo en su delante. Ahorita te doy un pedacito. Vamos a mirar. 90 days fiancé. Exacto. 90 días. ¿Qué cosa? Fiancé. Para casar. 90 días para casar. De comprometidos, creo. Fiancé comprometido. Ok. Ah, no les había comentado. Pero es el cumpleaños de mi suegra. Happy birthday, Babcha. Ok. One. Two. Three. Happy birthday, Babcha! Hey! 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 God! One at a time, baby! Huh? Ha! 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 Happy birthday, Mom! Hey! For a moment, I didn't understand what you're talking about. Ha! 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 Happy birthday! How are you? Dice que, ah, por un momento, no entendí que estaban diciéndome. You're alive? Oh, for how much longer, but I'm alive. You're alive? Ok. Well, that's a good, that's a good birthday, man. Dice, um, no, no se cuanto más voy a vivir, pero, todavía sigo viva. Dice que tuvo sorpresas en el trabajo, claro. Ah, that was like a, after lunch, you know, uh, my boss called me and said, Dana, if you have a moment, can you stop in the office for a moment? We gotta do something in the computer. It's okay, give me a five minute. It's okay, give me a five minute. It's okay, give me a five minute. It's okay, and then the crew is there. Bye, Pacha. Bye. 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 And the whole crew singing in Spanish, then in English. It's okay, guys. How about in Polish? And they all put their faces down. They sang in Spanish and then in English. Wow. Wow, mom. That's a big surprise. All my housekeepers are Mexican. Oh, wow. That's so lovely. In English, and I said, where is the Polish? Oh, you want to the Polish too. You have to go back to Polish. Conrad, Conrad gonna sing for you. Hey, Katu is sitting in here and he can hear that. Well, tell him to remember that song so he can sing. Today was the first day of school. Yeah. 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 Yeah, yeah. They enjoyed it. So they sang his happy birthday in Spanish and in English. And my sister said, but it's missing in Polish. And now Conrad started singing. And then he told his husband, because he was in a high voice, he said, okay, listen so you can learn so you can sing again. That's it. That's it. That's it. Let's go it get into it. I'm getting it